Muchas gracias, Linda. Y bueno, ahora pasamos a una de mis secciones favoritas del mundo mundial, como siempre y como todos los de una familia, que está con nosotros Marcela Goldberg. Ella es bióloga y rescatista. Y bueno, también nos acompaña su hijo Santiago Tellez. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, Santiago. Qué bueno que estén aquí, de verdad. Santiago, que no te dé pena, estamos en tu casa, ¿eh? Oigan, y vamos a hablar de un tema bien importante, porque yo que soy fan de todos los perros, hay razas que están satanizadas. Y una de esas es esta raza que es el pitbull. Entonces, me gustaría saber cuáles son los mitos y realidades de esta raza. Si es agresiva, si puede convivir con otros perros, si es bueno para tener una familia, con niños. Ajá, ¿y por qué se dice que son malos, no? Que son agresivos. El tema con los pitbulls, bueno, por empezar, el pitbull no es una raza, es un grupo de razas que va englobado ahí que tienen todas características muy similares. ¿Cuántos tipos hay? No te sé dar el dato exacto, pero son bastantes. Sobre todo razas americanas. Ok. Es un tipo de genética que está inclinada hacia la pelea. Cuando los van cruzando para tener las líneas que quieren, a lo que se inclinan es a las peleas. Entonces, son perros que genéticamente traen posiblemente una carga de agresividad un poco más alta que otros. Pero como en todos los perros, el tema tiene que ver con la persona que los tiene y no con el perro en sí, un pitbull criado como un perro de familia jamás va a atacar ni va a ser agresivo con otros perros. Y los pitbulls son perros de mucha jerarquía. Entonces, si su dueño es el líder en la jerarquía, siempre va a obedecer al dueño. No es un perro peligroso ni nada por el estilo. Pero, ¿por qué está tan satanizado? Yo he escuchado ahora sí que los dos lados de la moneda. A mí un veterinario me decía, es excelente para los niños chiquitos. Es un súper perro. Y a otra persona que conocí que entrenaba perros me dijo, yo entreno todos menos un pitbull. ¿Por qué será? Bueno, lo de la satanización es por modas. Fíjate que fue ovejero alemán, Doberman, Rottweiler. Van pasando según las épocas. En este momento es el pitbull. Pero, por ejemplo, Santi conoció a Johnny hoy. Y yo, él estaba en la parte de atrás del coche, y yo subí a Johnny y se lo puse al lado. Si fuera un perro agresivo, jamás lo iría a exponer a él de esa manera. Fíjate, no conoce a nadie, está en un ambiente completamente extraño. Y él está acá sentado sin hacer nada. Y a él lo tenemos desde abril. Está rescatado desde abril. Y es un perro que evidentemente por el corte de orejas, por las cicatrices, lo usaban para pelear. Qué triste. Sí. Y lo abandonaron. O sea, sus ojeritas, sus orejas están así picuditas, no son así realmente. No son así. Son orejas largas. Sí, exacto. Pero como decía que hay tantos tipos de pitbull, pensé que este era uno especial. No, todos tienen orejas caídas. Ah, ok. Y se las cortan para que en una pelea el perro, que es su oponente, no le pueda arrancar la oreja. Oye, Marcella, ¿y por qué crees que abandonan? Porque últimamente hemos visto eso, que abandonan muchos perros y sobre todo pitbulls en los parques, los dejan amarrados, los tiran de un coche. ¿Por qué a esta raza? Yo creo que hay varios factores. Uno es cuando el perro no resultó bueno para las peleas y no tienen nada que hacer con él y lo abandonan ahí. O perras que ya no tienen capacidad reproductiva y ya no les sirven. Porque las usan para negocio también. Sí, sí, sí. Por ahí tienen 6, 7, 8 camadas y después las descartan. Y también el pitbull es un perro muy poderoso. Muy fuerte. Es un perro muy poderoso que tiene una mordida muy poderosa. Esa es parte de lo que genera su mito. Una mordida de un pitbull no tiene nada que ver con una mordida de un pastor alemán, por ejemplo, por el tipo de mandíbula y por la fuerza, tiene mucha más capacidad de hacer daño que otro tipo de perro. Oye, y ahora me gustaría que nos dijeras los puntos buenos. Esas son las dudas que todos tenemos. ¿Por qué recomendarías que la gente tuviera un pitbull? Son perros extremadamente fieles, muy niñeros. Tengo, bueno, rescaté muchos pitbulls desde que empecé con esto y todos los que tuve adoptados, casi todos fueron en familias con chicos chiquitos de 2, 3, 4 años. Y son los mejores defensores y las mejores niñeras para esos chicos. Oye, tenemos que tener algunos cuidados especiales si es que tenemos un pitbull en casa. Ahora, porque también la relación entre otros perros también está satanizada. Sí. Ahí es más probable que haya algún problema. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que el pitbull obedece al dueño si el dueño lo sabe manejar. El dueño tiene que ser el líder de la manada, por decirlo de alguna manera. Y entonces el pitbull siempre lo va a obedecer. Perdón, pero si no, a veces el pitbull se cree el dueño de la manada. Claro, porque es un perro muy poderoso. Y es un perro que elige doblegarse, digamos, frente a ese dueño que es líder de la manada sin ningún tipo de castigo ni nada. Simplemente lo acepta. Pero el dueño tiene que manejarse como un líder de la manada. Tiene que llevarlo a hacer mucho ejercicio, tiene que ser muy estricto con la disciplina. Son perros que obedecen perfectamente a todos los ejercicios de disciplina. Y son súper inteligentes también. Son muy inteligentes, sí. Oye, y recomendarle a toda la gente que tenga un pitbull o cualquier otra raza, que cuando salgan a la calle y sobre todo a los parques, llevarlos siempre con su cadena. Aunque sean muy inteligentes, aunque sean muy obedientes, porque puede pasar algún accidente con cualquier raza. Sí, 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 con cualquier raza. Y aparte, uno puede prever la reacción de su perro, pero no puede prever la reacción de los otros perros que hay por ahí, ni puede prever la reacción a una circunstancia diferente a la habitual. Entonces, si yo tengo un pitbull y es maravilloso y convive con todos, pero de repente viene un perro que no conoce y lo ataca, el pitbull va a reaccionar. Entonces, probablemente, si el que lo ataca es un pomerania, no sé, la va a pasar mal. Entonces, siempre con su correa, digo... Y supervisados, cualquier perro. ¿Santit, te has encariñado de muchos pitbull? Sí, me encariño con casi cualquier perro. Con cualquier raza. ¿Tienes alguna favorita? No, todos me gustan. Si son cariñosos, si son pitbulls, cualquier raza. Y ahora con Johnny en tu casa, como nuevo inquilino, ¿cómo te sientes? No está en casa, Johnny. ¿No está en casa? No está en casa. Johnny está en la casa de un amigo que tiene más posibilidad de manejarlo, porque lleva bastante tiempo de rehabilitación y ahora convive con perros. Él es un perro que fue usado para pelear, entonces fue a una rehabilitación de conducta o a una modificación de conducta, pero esa modificación fue hecha con perros, pero no sabemos cómo anda con gatos y tengo varios. Entonces, se fue a una casa a donde hay perros, pero no hay gatos. Perfecto. Ya, Marcela, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, ¿recomiendas entonces tener un pitbull con niños chiquitos, con otros perros, con una familia? Sí, siempre y cuando el dueño sea un dueño adecuado para pitbull. Tiene que saber que tiene que ser una persona que al pitbull le imponga un cierto respeto y que sea el líder de la casa. Y sobre todo, responsable. Responsable y que si el pitbull tiene algún problema, los lleve a una rehabilitación. Son perros que aprenden muy fácilmente. Perfecto. Muchísimas gracias. Clarísimo. Gracias, Santi. De nada. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Johnny. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.